Voy a intentar, acá me saltó un mensajito, ¿sí? No sé por qué, pero me saltó. Y bueno, ahora voy a empezar a grabar esta reunión, ya empecé a grabar, y ahora voy a compartir mi pantalla, ¿sí? Voy a compartir toda la pantalla. Y vamos para allá. Bien, estoy compartiendo la pantalla, y si por favor ustedes me indican que pueden ver el curso, ¿alguien me puede indicar? Yo estoy compartiendo ahora mi pantalla. ¿Me pueden dar un retorno, por favor? Perfecto, perfectamente, perfectamente. Qué suerte, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, yo quiero plantear un poco con ustedes esta tarea, que es la de la A3, la que está dentro del curso. Yo sé que todos manejan Microsoft Word, y yo sé que de repente a algunos les habrá parecido por qué nosotros damos Microsoft Word, o por qué vamos a generar PDF, si es que es algo que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero de repente esto tiene sus vueltitas, y de repente tiene algunas herramientas que yo considero son muy útiles. Eso, por un lado. Y por otro lado también, yo he visto que varias personas utilizan el Word, pero de repente la portada lo hacen en una hoja, el índice de contenido lo hace a mano, el índice de tabla lo hace a mano, no maneja cómo insertar diferentes tipos de encabezado, diferentes tipos de pie de página, en este caso, y de repente no utiliza la parte de citación, por ejemplo, que tiene el Microsoft Word. Y en todos los cursos a distancia, en la cual a mí me tocó participar, todos los cursos siempre tienen PDF, en este caso, compartidos dentro del curso, pero el PDF que se comparte en el curso siempre tiene una portada, siempre tiene un índice de contenido, tiene el desarrollo, siempre tiene una bibliografía. Entonces, un poco eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? De cómo tendría que ser un documento, ¿verdad? Yo, este documento que ustedes ven acá, estoy trabajando en Microsoft Word, si me pueden decir si pueden ver esto. ¿Sí? No. ¿No? ¿Pueden ver? Mi pantalla de Word, ¿pueden ver? Sí, se puede ver súper bien, Miguel. Súper bien. Sí, súper bien. Sí, pero si me dejamos agrandar un poquitito más, sería mejor, profesor, gracias. Ok, ok, gracias. Gracias por la retroalimentación, en serio, aprecio mucho eso, porque así vamos a estar trabajando entre todos. Bien, entonces, este es el documento que yo ya lo voy a alzar, esto en el curso, y sobre este documento es lo que yo quiero trabajar, ¿sí? Acá yo tengo mi texto, en este caso, acá ya tengo insertada mi tabla, para insertar la tabla, ustedes saben, acá en insertar, uno le da la tabla, quiere insertar tabla, y bueno, le indica la cantidad de filas y columnas. También este ya tiene un gráfico que yo ya inserté previamente, justamente un poco para no perder mucho tiempo, digamos, con esto. Y este es el texto con el cual yo quiero trabajar esta presentación. Lo primero que nos pedía era que tiene que tener portada, índice de tabla, índice de contenido, que tiene que tener texto, en este caso. Y bueno, voy a empezar a trabajar con eso. Lo que yo suelo hacer, hay varias formas realmente de hacer esto, y uno lo hace de acuerdo a cómo aprendió, digamos. Pero lo primero que yo suelo hacer cuando voy a formar, o cuando voy a maquetar, digamos, mi documento, es definir, en este caso, mi lista multinivel. ¿Qué tipo de lista yo voy a utilizar en este caso? Para este ejemplo en particular, yo voy a usar este que es del tipo título 1, título 2, título 3. Entonces, eso es lo primero que defino. Y acá ustedes ven que esto me definió ya como título 1. Eso es lo que se puede observar acá. Y a partir de acá, entonces yo empiezo a trabajar. ¿Esto para qué me va a servir? Esto me va a servir, por un lado, para poder generar mi contenido en mi... Miguel. ¿Sí? ¿Hola? Creo que alguien está presentando su pantalla y se fue la tuya hacia atrás. Creo que la profe... La profe opcional está presentando su pantalla. Ah, bueno. Es que estoy haciendo... Ese hay que fijar de vuelta, nomás la pantalla del profesor ahí ya vuelve sin problema. ¿Qué tal ahí? Lo que pasa es que yo no veo la pantalla de... Todavía no. No, no, no. Estoy así. Que no veo tu pantalla. Escucho mal. Se te ve a vos, profe, pero no tu pantalla. Ahora a vos, profesora, escucho mal. ¿Qué tal ahora? Sí. Ahora se te ve a vos, Miguel, pero no tu pantalla. Ahora se ve la pantalla. La profesora tiene abierto el micrófono y la cámara. Ahí creo que viene la confusión. ¿Qué tal ahí? Miguel, permiso. La conexión nomás de cada uno está, digamos, diferente. Y hay que esperar nomás un ratito, no decir sale o no sale, porque a veces suele tardar. Me parece que no es eso. No, no es eso. Sí, a mí me pasó por eso. No sé si podemos echar una... Hay mucha gente con cámara abierta y con micrófono abierto, veo yo. Ahora puedes compartir tu pantalla, profe. Bien, gracias. Vamos a probar otra. Ahí me dan la retroalimentación, ¿sí? Voy a agradecer eso. Bien, ¿pueden ver ahora? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, acá cuando... Cuando yo definí mi lista multinivel acá, acá, de tipo título 1, título 2, título 3, esto automáticamente me puso en 1 y esto me va a servir a mí para generar mi índice de contenido en este caso. Luego empiezo a avanzar acá. Yo voy a avanzar acá y digo que esta parte de acá va a ser de tipo título 2. Y él automáticamente me va a ir agregando esta operación acá. Perdón, profe. Disculpe que me interrumpa. Hay algunos que no vemos tu pantalla. Efectivamente. Permiso, profe. Yo creo que es por el micrófono, profe. Cuando vos hablas, se activa, pues, tu perfil. Y por eso se te ve a vos y... Y en otro lado está la presentación. Ahí se ve en tu pantalla, profe. Así mismo, profe. Ahora dejé de compartir. No estamos viendo tu presentación. Claro. Ahora dejé de compartir y voy a presentar otra vez mi... Voy a presentar, en este caso, solamente... O sea, voy a presentar toda la pantalla a ver si qué tal... Perdón, yo creo que todos tenemos que cerrar micrófono y pantalla, porque cuando otro habla... Listo, bien, listo, amigo. Ahí se ve, profe. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Bueno, sí, está bien. Genial. Bien. Entonces... Sí, con el favor desdabiliten todos sus micrófonos y cámaras para que fluya más la comunicación y la presentación, por favor. Bien, entonces, lo que dice... Voy a volver hacia atrás, ¿sí? Lo que dice primero fue definir mi lista multinivel acá. Eso... Si yo pongo esto en normal acá, puedo poner en normal, esto desaparece. Pero cuando pongo el título 1, ya me aparece el 1 acá. Después voy, digamos, dándole la estructura que va a tener mi contenido. Acá está la definición de Rhea. Entonces, le indico que va a ser de tipo título 2. Acá tengo... Primero voy a terminar lo que tengo acá. Acá tengo diseño de materiales Rhea. Le indico que va a ser de tipo título 2. Y... Este... Acá tengo mi gráfico. Que ustedes ya saben insertar gráficos. Se inserta. Y... Creo que hasta ahí ya está. ¿Ok? Bien, entonces, uno de los... Si... Si mal no recuerdo, tiene que tener texto. Lo que le pedí, que está acá el texto. Tiene que tener imágenes. Y tiene que tener tablas. Voy a enfocarme primero en eso. Entonces, esta es la tabla que yo estoy trabajando. Al seleccionar mi tabla, yo me puedo ir, por ejemplo, acá en la presentación y hago... O en el diseño, en todo caso. Y defino una tabla un poco más elegante, digamos. Si es que lo considero oportuno. Entonces, lo puedo manejar desde ahí. Lo que... Para... Para poder trabajar con tablas y para que un documento sea accesible, en este caso, para personas con cierto tipo de discapacidad. Visual principalmente y auditiva. Entonces, hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. O ciertas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Una... La primera de ellas es que la tabla siempre tiene que tener un título. Entonces, tenemos que insertarle un título a la tabla. Entonces, uno define si esa tabla va a estar debajo de la selección. Una descripción de esta tabla, que es la que le voy a agregar ahora. Le puedo llamar... Composición... Veloz... Recursos... Educativos... Abiertos. Ok. Y... Entonces, ahora... Ya tengo... Esto acá. A partir de esto, yo después pudo generar mi índice de tablas. Ok. La otra opción para que sea accesible es que esta tabla tiene que tener una descripción. Para que el software que lea para ese tipo de personas, ¿verdad? Para que nuestra información pueda llegar no solamente a nuestros alumnos, sino que de repente a una persona que tenga problemas en la visión o problemas auditivos. Entonces, para que el software, en este caso de lectura de pantalla, lo pueda leer. En ese caso, lo que se suele agregar también es, en propiedades de la tabla, se le suele agregar un texto alternativo. En mi caso, tal vez porque no esté activado mi software, ahora no sé, hoy le pareció simpático y no me está permitiendo. Pero acá es donde se tiene que agregar ese texto alternativo. En ese texto alternativo tiene que tener la siguiente estructura. Tiene que indicar qué es lo que va acá arriba y después tiene que ir entre comas lo que está dentro del contenido de la tabla. Entonces, cuando el software que va a leer el contenido, cuando llegue a la tabla, no va a leer lo que está dentro del contenido de la tabla, sino lo que va a leer es la descripción de la tabla. Y va a saltar directamente después debajo de la tabla para continuar la lectura. Eso es con respecto a la descripción de la tabla. También pedía utilizar viñetas. Eso lo puedo hacer desde acá. También pedía que exista una imagen. Voy a achicar un poco más esta imagen. Y que dicha imagen tenga, en este caso, un título. Entonces, acá predeterminado me indica que esta es una tabla y yo le tengo que indicar que esto es una figura. A partir de esto yo voy a obtener después mi índice de figuras en este caso. Entonces, elaboración propia. Y le agregó. Una vez que tenga esta imagen, entonces también pedía este formato de la imagen. Me voy a ir hasta acá, hasta donde dice diseño y propiedades. Y pedía agregarle un texto alternativo. Este texto alternativo es justamente también para que mi texto en Word o mi texto en PDF después pueda ser leído por los lectores, en este caso, para las personas con discapacidad visual. Entonces, esto tiene que tener una descripción. Cuando llega la imagen, entonces la imagen tiene que tener una descripción y eso es lo que le tiene que leer el software a las personas que van a estar consultando nuestro material. Entonces, le tiene que indicar que la imagen muestra una nube de palabras. En este caso, en varios colores, en el centro se puede leer rea y empezamos a describir, digamos, todo lo que nosotros vemos acá. Esa sería la forma correcta de poner el texto alternativo dentro de una imagen. Y eso es lo que va a hacer que nuestra presentación, en este caso, pueda llegar a todos los usuarios. Bien, otro tipo que, otra de las cuestiones que pedía era que el texto, en este caso la parte de accesibilidad, sea de tipo accesible en este caso. Los tipos de letras que nosotros tenemos que utilizar, tenemos que tener en cuenta también. Están los tipos de letras serif y están los tipos de letras sans serif. Dentro del tipo de letras serif, en este caso, están Arial, está Verdana, está Taoma. Y dentro de los sans serif están, por ejemplo, el Tiny Roman que tanto nos gusta utilizar. Se recomienda para textos largos utilizar los tipos de letras sans serif porque, según los estudios, este tipo de letras ayuda a que nosotros nos podemos concentrar por más tiempo durante nuestra lectura. Y los tipos de letras, en este caso, del tipo Tiny Roman, por ejemplo, que inconscientemente, o sea, nuestro subconsciente, hace de que nosotros perdamos la concentración del texto. Entonces, uno lo que tiene que definir en este caso es el tipo de letra. En este caso yo lo voy a definir como Arial. Y también voy a definir en este momento el espaciado que tiene que tener. Este espaciado se recomienda que sea de 1,5 entre las letras, en este caso, entre cada línea, para que las personas que tengan cierto tipo de discapacidad visual, en todo caso, no se tenga que mezclar una línea con la otra. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo un poco de por qué utilizamos 1,5. Y acá también tenemos que indicarle al, voy a usar un poco la numeración 2 en este caso, la separación que tiene que tener un párrafo de otro, porque si un párrafo está muy cerca del otro, entonces también hace de que uno se pueda perder, digamos, dentro del párrafo. Entonces, esto ayuda bastante para la buena visualización del texto que vamos a leer. Sería interesante. Ahora, gracias a Dios, todos podemos ver bien, ¿verdad? Pero dentro de unos 10 a 15 años no sabemos. Entonces, sería interesante que preparemos nuestros materiales también para que en el futuro no tengamos tantos inconvenientes en la lectura. Eso por un lado. El tipo de letra, ya le dije Arial, y como mínimo, lo mínimo que se espera es de 10 y lo recomendable que el número, en este caso, sea de 12. Eso es lo recomendable para que podamos tener una buena lectura con respecto al tamaño de las letras. Y... Nada, este voy a achicar un poquitito más para que me pueda entrar todo en una misma página. Profesor, ¿te puedo hacer un comentario ahí? Sí. ¿Me podés hacer? Apagué mi radio. ¿Me escuchan? Ahí está. ¿Sí? No, sobre el tema de tipografía. Bueno, soy Patricia, diseñadora gráfica. Sobre lo que dijiste, para aclarar nomás, San Serif son Arial, en realidad, y Taminio Roman es con Serifas, ¿verdad? Sí. Pero ahí un poco hay que hacer la referencia y actualización en cuanto al tamaño. Lo sugerido para lectura en pantalla, hoy se recomienda como mínimo 14 puntos para lectura en pantalla. De hecho, todo lo que son las interfaces del teléfono y demás, tienen como un mínimo de 12 en realidad, lo de 10 es mucho más para papel. O sea, si vamos a imprimir esto, sí, en tamaño 10 es mejor, ¿verdad? Por el tema optimiza la cantidad de páginas. Pero si está pensado para que se lea absolutamente en pantalla, como es más probable que va a pasar que los estudiantes lo lean a través de la pantalla, y sobre todo que lo lean a través del móvil, la recomendación sería usar un cuerpo mínimo de 14 puntos para el texto de lectura. Sí, entiendo. La otra opción que tenemos acá, y es lo que estaba en la bibliografía que yo, en este caso, al cual yo accedí, que es la de, es Vial en este caso, que es un proyecto de la Unión Europea, en esa bibliografía, y ese documento, perdón, no lo puse todavía en el curso, pero lo voy a poner, lo que pasa es que compartí con ustedes un texto que tenía como 90 páginas, después dos diapositivas otra vez, y ese texto es bastante largo, el que es de Vial, pero voy a compartir también, por lo menos para que tengan, recomienda 12 en todo caso. Pero acá el Word tiene para poder agrandar, digamos, y el PDF también tiene. Si vamos a trabajar en máquina, entonces uno de repente, yo suelo leer en 150 para arriba, porque si no me cansa ya la vista. Pero esa es la facilidad, digamos, la parte accesible del Word, también que te permite agrandar un poco más la pantalla. Bien, y lo otro que recomienda, en cuanto al formato, en este caso, utilizar los márgenes, en este caso, que sea el normal. Ese es lo que recomienda la gente de Vial en este caso, que sería este margen. Bien, entonces, una vez que tenga esto acá, lo que voy a hacer, en este caso, ya tengo ya mi texto. Quiero pasar al siguiente punto que pedía agregar, en este caso, una cita con, utilizando el formato APA, en este caso, el estilo APA, en este caso. Entonces, yo marqué el texto acá, y lo primero que tengo que hacer acá es irme a referencias. Me tengo que ir hasta referencias, y ahí es donde uno tiene que definir cuál es el estilo que va a utilizar. En este caso, mi Word está... Ahí está. Uno primero tiene que definir el estilo. Fíjense que acá hay varios estilos. Pero, en el caso particular, yo voy a trabajar con APA. Ahí está la IEEE, la ISO 690, la MLA, que es muy parecido al Vancouver en este caso. Pero yo defino esto, ¿sí? Defino esto acá. Y luego, le digo que quiero insertar una cita. Y le tengo que indicar que voy a agregar una fuente. ¿Ok? Y acá, yo ya tengo ya preparadito esto. Entonces, la información que estoy usando ahí es de un artículo de revista. Entonces, le tengo que indicar. Voy a usar un artículo de revista acá. Y acá, tengo que agregarle, en este caso, estos dos autores. El de Marcelo Maina y el de Lourdes Guardia. Entonces, le voy a esta autora acá. Le digo, quiero editar esto. Tengo que poner el apellido primero. Y luego pongo el nombre. Agrego. Luego, tengo que agregar el segundo, en este caso. Ahí. Agrego. Apellido, nombre. Agrego. Y ahí ya tengo los dos autores. Ahora tengo que agregarle el título del artículo. Que en este caso es Diseño de Recursos Educativos Abiertos para el Aprendizaje Social. Y le agrego. El nombre de la revista. Que es este. El año de la revista. Que es el año 2012. Y las páginas en las cuales aparece la página 1 hasta la página 15. Entonces, le indico esto. Una vez que yo complete todos estos datos, entonces le doy en Aceptar. Y acá ya me agregó. Esto estaba en rojo. Fíjense que el rojo es un color también que no hay que utilizar para indicar, en este caso, para indicar atención porque hay ciertas personas con cierta discapacidad. Las personas daltónicas, por ejemplo, que no pueden reconocer los colores. El rojo, por ejemplo, no le va a ser llamativo. Entonces, un verde oscuro, por ejemplo, sería factible utilizar que un rojo, por ejemplo, para llamar. Esta sería mi primera cita. Y acá voy a agregar mi segunda cita. Entonces, me voy otra vez a estas referencias. Ya me voy otra vez que le quiero insertar una cita. Le voy a agregar una nueva fuente. Pero en este caso, lo que voy a usar va a ser una sección del libro. Entonces, voy a usar una sección del libro en este caso. Tengo que indicar quién es el autor, en este caso, de ese libro que es David. David Kell. Y eso me voy acá en Autor. Edito. Le paso el apellido. Le paso el nombre. Agrego. Acepto. Título. Tengo que agregarle el título. En este caso, de la sección del libro. Y tengo que pasarle los autores del libro, en este caso. Entonces, me voy acá, Autor del libro. Me voy en Editar. Voy hasta Nombre. Agrego. Luego paso el siguiente. Apellidos. Y acá, agrego. Le doy en Aceptar. Le paso el título del libro. Le paso el año. Le paso las páginas. Le indico la ciudad. Y le paso la editorial del libro, en este caso. Una vez que tenga esto, le doy en Aceptar. Y acá tengo, en este caso, mi cita al estilo App. Una vez que tenga esto ya acá, voy a avanzar al siguiente nivel, digamos. ¿Sí? Donde? Me voy hasta acá arriba. Y acá, debajo, voy a... Formato. Y lo que voy a hacer es, voy a separar esto uno de otro. ¿Cómo lo hago eso? A través de un salto de páginas. Eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer un salto de páginas. Y lo voy a hacer a la siguiente página. Entonces, yo paso en una página acá, siguiente. Y acá, tengo que poder observar... Que esta está en una sección uno, y que esta está en una sección dos. ¿Hasta ahí me pueden seguir? ¿Hola? Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Súper, profesor. Se entiende. Súper, súper. Gracias. Te estamos escuchando perfectamente, profesor. Gracias. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es quitar este vínculo. Al quitar este vínculo, es como que yo estoy separando una página de otra. Ok. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Qué gano con esto? Primero, que los encabezados los puedo manejar de diferente manera. Puedo poner un encabezado arriba diferente y un encabezado abajo diferente, por ejemplo. Y lo mismo hay que hacer acá abajo con el pie de página. Entonces, hay que quitar este vínculo para poder, por ejemplo, tener numeraciones diferentes. Hay partes, por ejemplo, que en el índice, de repente, uno quiere poner numeraciones en romano, por ejemplo. Y que el desarrollo del texto esté en números arádigos, por ejemplo. Entonces, para conseguir esa funcionalidad, tenemos que trabajar únicamente con salto de sección a la siguiente página. Entonces, acá, bajo un poquitito, voy a subir otra vez acá. Estoy acá en la sección 2. Acá estoy en la sección 1. Y voy a hacer otro salto acá. Y es ahí donde voy a insertar mi índice de contenidos, en este caso. O sea, mi tabla de contenidos, perdón. Entonces, me voy nuevamente hasta formato. Le digo, quiero que me haga un salto de sección a la página siguiente. Y acá hago lo mismo. Tengo que desvincular esto acá en el encabezado. Y tengo que desvincular esto acá abajo en el pie de página para poder yo manejar el encabezado y el pie de página como yo quiero usar en este caso, ¿verdad? O sea, de la forma en la cual yo quiero usar. Entonces, acá, en esta parte, es donde voy a agregar después mi índice. Ok, vamos a ver. Ahí está. Acá voy a agregar mi índice. Ok. Una vez que tenga esto acá definido ya, acá yo puedo agregarle un encabezado, que era lo que pedí. Entonces, me voy a estar encabezado y acá simplemente le voy a insertar una imagen, que es la que está dentro del, en este caso, dentro del PAF, que son las imágenes que nos están recomendando, en este caso, utilizar dentro de la facultad. Entonces, materiales, videoconferencia. Acá está el encabezado de la página, le doy en insertar y bueno, este es el, el encabezado que me recomienda la facultad. Uno de los encabezados que me recomienda utilizar la facultad. Entonces, voy a estirar un poco más esto acá. Está un poco lento mi Word. Acá. Ahora, siempre se trata desde las esquinas una imagen y dejo esto acá en el encabezado. Si nosotros nos vamos acá arriba, fíjense que el encabezado, ahí no aparece el encabezado. ¿Por qué no aparece el encabezado ahí? Porque yo separé la sección una de otra. Entonces, yo acá puedo insertar cualquier otro encabezado y acá abajo puedo ir agregando otro encabezado. Como las páginas que están debajo son de la misma sección en este caso, entonces el encabezado siempre me va a ir apareciendo allí abajo sin problemas. Lo mismo va a ocurrir ahora cuando agregue, en este caso, mi pie de página, que lo voy a agregar acá. Entonces, me voy hasta insertar, me voy hasta pie de páginas y desde acá, entonces yo puedo elegir el pie de página que yo estoy necesitando. Por ejemplo, este de acá, puedo insertar este acá. Y bueno, puedo llevar esto hasta el punto donde yo necesito que esté. Fíjense que acá él me está indicando que esto está empezando en el número 3, pero yo quiero que esto aparezca en el número 1. O sea, que a partir del 1 corra acá. Entonces, me voy hasta número de páginas, me voy hasta formato del número de páginas y ahí yo le indico que tiene que iniciar en 1. Entonces, a partir de ahora, acá ya empieza en 1. Y lo de arriba después yo lo puedo acomodar como mejor me parezca, digamos. Bien, entonces, ahora a continuación lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, acá en diseño, perdón, en insertar, ¿sí? Le voy a insertar una portada, que era una de las cosas que pedía. Entonces, me voy acá. La portada que yo siempre uso es esta que está acá, que es la que a mí me gusta porque tiene el color de nuestra querida facultad. Entonces, yo le inserto esto. Siempre eso se va a insertar en la primera parte, ¿ok? Entonces, acá le pongo 2020. Acá abajo le puedo poner el título. Por ejemplo, finalizar. Le puedo poner un, a ver, rea. Y acá abajo le puedo poner, en el subtítulo, le puedo poner recursos educativos abiertos, por ejemplo. Entonces, bajo un poquitito. Y acá. Ok. Entonces, ya tengo, ya tengo mi portada. Después voy a retocar eso ahí, en honor al tiempo. Esta es la parte donde yo indico que es de libre uso. Y acá abajo, entonces, me voy a insertar. ¿Qué es lo que voy a insertar? Voy a insertar, en este caso, en formato. A ver, diseño, formato, referencias. En referencias, me voy y voy a insertar mi tabla de contenidos. Entonces, a partir de acá, yo elijo, por ejemplo, acá contenido. Y acá, ya tengo ya el contenido. O sea, mi tabla de contenidos. Listo. Fíjense que acá me indica que si yo presiono control, clic, me voy a ir hasta ese lugar sin ningún problema. Esta es la parte accesible, digamos, del Microsoft Word. Entonces, me pedía insertar índice o tabla de contenidos. Y también, cuando uno tiene muchas imágenes o cuando uno tiene muchos, muchas tablas, uno también puede, en todo caso, insertar su tabla de ilustraciones. En este caso, yo solamente tengo una tabla. Entonces, le digo que me tome, por ejemplo, esta de acá y que me inserte eso. Entonces, ahí ya me insertó mi índice de, perdón, este era de figuras. Y yo le puedo indicar que sea el de tablas. A ver, está el de figuras. Y acá le tengo que indicar que sea el de tablas. Perdón, ahí está. Y ahí está. Índice de figuras, índice de tablas, índice de contenido. Y es así como se maneja esta parte. Una vez que tenga esto ya preparadito acá, entonces, me voy hasta acá. Fíjense que acá, a ver, estoy acá. Acá está, ahí está, ahí está. Bueno, me voy hasta acá. Y le voy a dar otra vez un insertar. Formato, salto de sección a la página siguiente. Y acá, en esta sección, le voy a pedir que me agregue, en este caso, la bibliografía. Y la bibliografía, para obtener, me voy otra vez a estas referencias. Y como yo ya le indiqué que voy a estar trabajando con APA. Y como yo ya le agregué toda la información, entonces, simplemente le indico que quiero agregar mi bibliografía en ese formato. Y es así como uno obtiene la bibliografía utilizando el estilo APA, en este caso. Que el Microsoft Word ya te lo prepara. Ya respetando ya toda la normativa APA, en este caso. Y por otro lado, el orden en cuanto al, primero va la K, después va la M y compañía. Entonces, esta es la forma en la cual uno trabaja con Microsoft Word. Otra de las cosas que pedía era que tenemos que tener en cuenta siempre, para los lectores de pantalla. En todo caso, tenemos que tener en cuenta los textos que están, tanto en español como en inglés. Entonces, uno tiene que indicarle al Microsoft Word, en este caso, que esa parte del texto está en español. O esa parte del texto está en inglés, ¿ok? Entonces, acá en revisar, uno tiene que definir el idioma del documento, que en este caso, yo, el idioma de corrección, yo lo tengo definido como español. Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Le doy en aceptar acá. Y ahora, tengo que irme hasta, hasta un poquitito más acá y verificar, esto es para la parte de accesibilidad. Esta parte, por ejemplo, está el Open Educational Resource. Este, por ejemplo, está en inglés. Entonces, yo le tengo que indicar acá abajito en idioma, le tengo que indicar de que esto está en inglés, Estados Unidos. Y acá tengo, por ejemplo, el Creative Commons, que está en inglés, y esto yo le tengo que indicar que está en inglés. Entonces, el software, cuando lea esta parte, lo va a leer en inglés en todo caso. Entonces, yo tengo que indicar eso. Y otra de las cosas que pedía también era que se inserte un hipervínculo. Entonces, eso también tenemos que agregar. A ver. Acá está, la UNESCO. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a insertar un hipervínculo. En este caso, selecciono el texto, le digo que quiero agregar un hipervínculo. Y le voy a agregar un hipervínculo. En este caso, que yo ya lo tengo preparado, que es la declaración. De París, sobre lo que son los recursos educativos abiertos. Le pego esto acá. Le digo que es un archivo existente en internet. Y acá, en información, en pantalla, es lo que también pedía. En este caso, por ejemplo, lea. La declaración de la UNESCO sobre REA. ¿Ok? Entonces, le doy en aceptar. Le doy en aceptar. Tengo mi hipervínculo, pero cuando yo pongo el cursor sobre el texto, en este caso, ya me indica cuál es el contenido que yo espero encontrar al hacer clic con este hipervínculo en este caso. Y, básicamente, esto ya está con todo lo solicitado en la tarea. Si por ahí me faltó algo, me pueden indicar. Pero, básicamente, era esto. Agregar portada, índice, hacer citas. Y lo otro que tenemos que hacer es siempre ir guardando, obviamente, todo lo que estamos haciendo. Y, luego, lo que tenemos que hacer es hacer una comprobación, en este caso, de si el documento es accesible o no. En este caso, y siguiendo la ley de Morphe, mi comprobador está, me indica que no me puedo hacer. Pero, básicamente, yo respeté todo o prácticamente todo lo que indica, en este caso, la gente desviar, para que un texto sea accesible. Y, una vez que tenga todo esto listo, entonces, llegó el momento en el cual uno tiene que guardar en formato, en PDF, en todo caso. Entonces, para guardar en PDF, nos vamos hasta PDF acá. Y, acá, en opciones, está la clave. Primero, el nombre del autor, las etiquetas que tiene que llevar el documento. Y, acá, en opciones, tenemos que asegurarnos de que se publique el documento y que crear marcadores usando títulos. Y que se respete, en este caso, las propiedades del documento y la estructura de documento para accesibilidad. Una vez que tenga eso, entonces, le doy en aceptar, le doy en guardar, y ahora me está generando el PDF accesible, en este caso, para yo poder después compartir esto con mis alumnos y con cualquier otra persona, en este caso. Ahora, se está generando el PDF. Vamos a mirar. Acá está. Este es el PDF. Y, acá al lado, fíjense que acá al lado, ya nos da la opción para poder nosotros explorar este documento. Entonces, acá yo puedo desplegar estas opciones y funciona como un e-book en este caso. Entonces, a partir de esta parte, yo me puedo ir, yo puedo ir avanzando dentro del documento. Y, bueno, esto es lo que hace que mi PDF sea accesible en todo caso. No sé si hay alguna consulta, porque básicamente eso es lo que pide, en este caso, la actividad A3. Si no tiene todo, de repente no tiene la descripción de la tabla, porque yo tuve un inconveniente ahora con eso. Yo, justamente, puse 2010, porque todas las versiones que vienen antes de 2010, no soportan la parte de accesibilidad, ni siquiera los controles. Hola. Sí. Profe. Un comentario nomás. Realmente es muy lindo y maravilloso hacer para los no videntes o personas con capacidades diferentes. Pero es un trabajo tedioso que, si tuviéramos todo el tiempo en el mundo, sería fantástico, ¿verdad? Pero para describir las columnas, las filas, las fotos, ¿verdad? Lleva un montón de trabajo, ¿verdad? Yo no sé si para el caso nuestro, para virtualizar nuestra materia, hasta ahí tenemos que llegar. ¿O esto es apenas una demostración de qué es lo que podemos hacer con esta herramienta? Más bien es para conocimiento, ¿verdad? Acá no está reglamentado que todos los documentos que salgan de la academia sean así, ¿verdad? Pero según la, según en este caso el encuentro desvial que hubo acá en Paraguay, que estuvieron ahí en el rectorado donde tuve la oportunidad de participar, tengo entendido que dentro de la Unión Europea todos los materiales didácticos de las universidades tienen que tener esto. Pero lo que el profesor hace es como que maqueta, digamos, el contenido que va a tener y luego hay un equipo que se encarga de hacerle pasar todos estos controles y finalmente otra vez el profesor que da el ok, ¿verdad? Pero no quedaba, según lo que ellos nos explicaron, es que eso no quedaba en manos del profesor, digamos. Y es más bien para que nosotros conozcamos de que con el Microsoft Word también podemos conseguir este tipo de cosas. Y coincido contigo, profesor Pedro, es muchísimo trabajo trabajar, mucho trabajo. O sea, es que yo quise hacer como a mi estilo y me llevó tres días sin parar hasta medianoche, ¿verdad? Y conste que me ocurrió miles de veces lo que te ocurrió ahora en la ley de Murphy, ¿verdad? Las versiones de Word, por eso detesto yo Word, ni siquiera una computadora ahora coinciden, ¿verdad? Y no te muestran las subdivisiones, los subtítulos. O sea, hay un montón de cosas que también hay que superar. Pero de cualquier manera, yo creo que esto es lo ideal y sería fantástico que tengamos todas esas posibilidades de desarrollar porque, al fin de cuentas, ¿verdad? Con esto no solamente es un lujo porque para que te valide, tienes que tener prácticamente perfecto toda tu estructura. Y aparte de eso, es darle oportunidad realmente a la gente no vidente, ¿verdad? Porque yo participé casualmente en un proyecto que se llama UNAI, Universidad Nacional de Asunción Inclusiva. Y dentro de ese proceso, precisamente, se había iniciado con esto. Yo no sé, lógicamente, he visto que participaste en varias de esas talleres también. Pero esto sería lo ideal para una universidad inclusiva hoy, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Y Europa lo tiene ya adelantado totalmente. Y así mismo, es como usted está comentando, Profesor Pedro. Así mismo, para ello hay una ley que todos sus materiales tienen que ser así. Hay una ley de por medio. No sé si hay alguna otra consulta. Una consulta, Profesor Miguel. ¿Sí? Y el documento Word, borrador, que está en el aula virtual, ¿eso se puede bajar y retocar a lo que vos pedís? ¿O tenemos que traer otro documento de internet y hacer lo que mostraste ahora? Esa es mi consulta. No, yo lo que suelo hacer es, cuando grabo mis materiales, por ejemplo, de este tipo de demostraciones, suelo publicar mi video y suelo publicar el material con el cual yo empecé a trabajar, digamos, para que el alumno pueda tener el mismo material y lo pueda, digamos, replicar, ¿verdad? Pero en el aula lo que pide es que todos tomen de su unidad temática un tema, ¿verdad? Y que sobre eso preparen el documento a entregar. Por ejemplo, en mi caso sería ingeniería de software, la parte de testing, por ejemplo, que tengo un material hecho ya con mis alumnos. Tiene como 40 páginas por ahí, pero yo, bueno, no, al tiempo también solamente pedí que tenga cinco páginas, pero que sea de un material que ustedes estén trabajando con sus alumnos. Si se dan cuenta, la primera página es la portada, la segunda sería la parte de índice, las dos páginas de contenido que tengo una imagen, una tabla y texto, y la última hoja, en este caso la última página, la quinta sería la parte de bibliografía, ¿verdad? Básicamente eso no estoy pidiendo, no quiero tampoco pedir 10, 15 páginas porque no es el objetivo, ¿verdad? Mi idea es presentarle a ustedes lo que podemos hacer con esta herramienta y que a partir de ahí, bueno, lo puedan trabajar. Yo sé que todos manejan Word, tal vez esta clase sea para muchos, sea una clase medio perdida, ¿verdad? Pero también sé que muchos no lo manejan con esta facilidad que nos ofrece el Word, por ejemplo. Profesor, yo le voy a decir una cosa. Todos supuestamente manejamos Word, pero esto fue muy avanzado, profundizamos temas que no sabíamos usar. Ahora sí estamos investigando y eso podemos ser facilitadores para nuestros alumnos y yo estoy más que agradecido por este curso. Gracias, profesor Carlos. Profesor Miguel, una consulta. Sí. Para esta tarea podemos usar Mendeley, no queremos usar la referencia de Word. Sí, yo tengo inclusive unos videos sobre Mendeley, no les quería nomás sobrecargar, pero si me permiten lo voy a alzar. El Mendeley es una herramienta fantástica que lo descargamos justamente de esa página que yo les pedí que puedan crear su cuenta, en este caso del Zico. El Mendeley es una herramienta muy parecida a otra herramienta que se llama Sotero, en este caso que es un gestor de referencias bibliográficas, pero el Mendeley es una web social a la vez. Entonces te permite sincronizar con tu web social y en la web social uno puede tener amigos, investigadores, porque es una web social de investigadores por un lado. Ahora, yendo a tu consulta, profesor, sí se puede usar, lo que sí tiene que tener es descargado el Mendeley, tiene que tener instalado. Y acá, en el mismo lugar donde nosotros trabajamos en referencias, uno tiene que indicarle cuál es el estilo que va a usar, ¿verdad? Por eso justamente consulto, porque uso, entonces no quiero usar otra que no uso. Pueden usar, sí, el Mendeley inclusive te soporta hasta más de 4.000 tipos de estilos. El Microsoft Word trae predeterminado solamente una cierta cantidad. Acá, por ejemplo, el Word, acá si ustedes observan, nos trae, por ejemplo, para los médicos, que utilizan un estilo de citación que es el Vancouver, por ejemplo. Sí, va más bien para IEEE, para los informáticos que usamos esto. Y bueno, el APA que se utiliza en el área de educación, ¿verdad? Yo tomé uno muy genérico, pero sí voy a compartir con ustedes mi video de Mendeley, donde primero presento el gestor de referencias bibliográficas y muestro después cómo se hacen las citaciones, siempre definiendo un estilo predeterminado y luego uno le da el Insert Citation, ¿verdad? Insertar la citación y al final uno se va y le dice Insert Bibliography y te inserta la bibliografía en el estilo que uno seleccionó. Si usas Mendeley y lo querés usar con esta, fantástico. Es una herramienta maravillosa y les invito a que lo descarguen y lo puedan explorar. Así mismo, profe. Yo utilizo particularmente el estilo de Vancouver porque es la que se utiliza principalmente en publicaciones científicas. Pero el gestor de Mendeley es fantástico, realmente para la gente que quiera aprender, utilizar eso es mucho más práctico para mí. Sí, porque te permite crear carpetas, dentro de la carpeta ordenar otra vez tus investigaciones, te permite agregar libros, te permite agregar artículos, te permite subrayar sobre la lectura porque uno hace una lectura en PDF, te permite copiar el texto. Es una herramienta fantástica que sinceramente les recomiendo que lo descarguen desde el sitio del CONACYT en este caso. Y les invito también a que creen su cuenta en Mendeley web, que es una red social exclusiva para investigadores y docentes. Buenísimo, profe. Esperamos tu video entonces para ver porque todos son muy interesantes. Aprendemos un montón desde detrás. Comparto, comparto, sin problema. Profe Miguel, una última cosita de la parte del Mendeley. Es solamente para que los profes sepan cuál es la... A mí, por ejemplo, me es muy práctico porque ya no hace falta cargar cada uno de los datos que cargamos en el Word para gestor de referencia, sino que automáticamente al descargar un PDF de una base de datos ya trae los metadatos. Entonces, automáticamente al cargar en tu cuenta de Mendeley ya toma todos esos datos. Entonces, ahí yo le encuentro la practicidad más con el corto tiempo que tenemos para elaborar nuestros materiales. Me parece mucho más práctico y sería bueno de que por lo menos si no usamos la referencia de Word, usemos ese porque necesitamos otro tiempo para hacer rápido nuestro trabajo y estar cargando uno a uno y lleva tiempo. Solamente por eso es la recomendación. Muchas gracias. Sí, el Mendeley en ese sentido hay que tener en cuenta también cuando uno descarga el artículo porque el artículo cuando uno lo descarga, lo descarga con ciertos números, un chorizo de cosas que realmente esos son los metadatos. Y lo que se tiende a hacer es, si es un artículo relacionado, por ejemplo, a aeronáutica, por decir, entonces ponemos aeronáutica y describimos, y ahí es donde un poco de repente se pierden los metadatos, entonces cuando uno descarga el archivo, en este caso, con esa lista de números que trae, no lo tiene que borrar. El Mendeley usa eso para poder obtener esos datos. O en todo caso, si ya cometimos ese error, digamos, entonces el Mendeley ahí al costadito te da la posibilidad de agregarle quién es el autor, agregarle el DUI, agregarle la URL de donde fue descargado, y bueno, después él se encarga ya de hacer lo demás desde el Word. Es una herramienta muy buena. Hola, profe, te quiero hacer un comentario. Sí, profe. Yo cuando estuve haciendo el trabajo, puse Word 2016 y bajé también la, bajé a que sea la versión anterior, y tuve los mismos problemas que te aparecieron ahí, el tema de la verificación, y luego solucioné convirtiendo a .docx, a la versión. Sí. Porque no me permitió verificar, no me permitió poner título a figura con la versión de compatibilidad, entonces levanté a .docx, la versión que por defecto maneja en el 2016, y ahí me permitió la verificación y demás cosas, puede ser eso, es un poquito que está en compatibilidad también al tú. Ahora que lo mencionas, profe, yo creo que es eso, y una vez ya tuve ese inconveniente con mis alumnos de ciencias médicas, justamente cuando estábamos trabajando sobre esto, y usaban una versión de Windows 2007 y el Word era menor al 2010, entonces tenían los mismos inconvenientes y convertimos a .docx, ahora que me decí, me acuerdo, y ahí sí pudimos obtener los resultados que quise mostrar. Gracias, profe, Carlos. Ese posiblemente es el pequeño inconveniente que yo tuve. Sí, por eso yo levanté mi trabajo con .docx, porque de otra manera no me permitía verificar. Sí, así es. Gracias, profe, en serio, aprecio mucho eso. Bien, entonces yo creo que con esto está la tarea opcional. Yo había creado un video sobre cómo trabajar con, en este caso, blogger. Algunos me comentaron, y hoy estuve respondiendo que sobre la cuenta institucional, que no le permitía crear. A mí me pareció bastante raro eso, pero después más o menos traté de describirle, ¿verdad? Este, los posibles casos que tiene que tener una única cuenta abierta, que en este caso es su pol.una.pi, y a partir de ahí, entonces, entrar, poner el nombre del blog, en este caso, sobre qué tema se va a tratar, y el subusuario, digamos que en mi caso es mrcalde con K. Y a partir de ahí, entonces, uno crea sus entradas, y dentro de esas entradas, entonces, uno va agregando el texto, cosa que ya mostré en el video que grabé y que está publicado en la unidad 1. Uno añade una entrada, uno en esa entrada agrega texto, agrega imagen, agrega hipervínculos, mostré también cuando eso, cómo se agrega un video. Entonces, yo creo que esa parte ya está más bien, está aclarado, digamos. Le pediría que consulte más bien ese material, para no entender tanto también nuestra reunión. El blogger también se hace, profesor, los dos, ¿eh? Lo del blogger es opcional. Lo que pido a las personas que hicieron en el blogger, en este caso, es que puedan compartir su trabajo, en todo caso, en nuestra comunidad virtual de aprendizaje. He visto que varios profesores ya compartieron, uno era sobre calidad del software, no crean que no veo, veo, sino que de repente estoy en otras cosas, pero después entro y empiezo a darle me gusta y exploro un poco. No sé si hay otra consulta. Miguel, adelante Patricia. No, quería preguntar nomás, yo no soy más casi usuaria de Word, así que lo modifiqué o por OpenOffice o por el G-Docs, verdad que me parece fantástico ya en tener todo en eso cargado ya en tu nube. Igual podría realizar el ejercicio y subirlo con esas herramientas. Yo creo que estaba mirando que el G-Docs tiene herramientas interesantes de accesibilidad. Sí, y el OpenOffice también. El OpenOffice tiene una, digamos, un corrector ahí de accesibilidad, uno que te permite testear accesibilidad, que también es muy bueno. Yo opté por Microsoft Word porque, digamos, que es el que tiene la mayoría. Sí, hubo un profesor que ahora mismo, no recuerdo su nombre, le pido perdón si es que de repente está acá, que ya me había consultado. Eso yo le había dicho en aquel momento que puede hacer con su OpenOffice sin problemas o puede hacer, por ejemplo, en su blog y nos avisa nada más que no está usando el Word, pero que está haciendo en un Word, por ejemplo, perdón, en su blogger, donde puede también, en este caso, insertar imágenes, puede insertar tablas, puede poner también una pequeña descripción a su tabla, y con eso sería suficiente. Pero elegimos Microsoft Word porque es prácticamente lo que tenemos casi todos. Miguel, una consulta. ¿Hay algún video por ahí para colocar el Creative Commons a un documento Word? La verdad es que yo simplemente le inserto un, le inserto mi imagencita. Sí. Ah, ok. Y en la imagen ya, ya está, ya si es, es no comercial, no derivada, compartir igual, o si se puede. Normalmente pongo con eso nada más. Sé que se tiene que registrar y todo, pero yo lo publico directamente así, en mi caso. Pero se sobreentiende eso, y la mayoría de los documentos que yo descargué, profesor, desde internet, con eso le ponen y listo. Y lo mismo también los videos que se comparten, al final siempre se le pone ese loguito y uno sabe que lo puede usar sin problemas. O sea que, profe, nosotros podemos pegarnos más, entonces, doctor, nos hace falta registrarlo en Google. No, pongan nada más eso, esa parte ya es un poco más complicada. O sea, yo, se puede registrar, ¿verdad? Yo, 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 yo. Se puede registrar, ¿verdad? Pero yo simplemente le suelo poner ahí, bueno, el que lo quiera usar, lo usa. Yo, no, ponga el autor y abajo de eso es como un sello de que autorizo que se utilice. Sí, así es. En mi caso, es, acá, acá tenemos lo que, lo que hizo mi compañero David Martínez, ¿no? Lo hice yo, yo soy pésimo haciendo los logos. Pero, y puedo compartir también el que nosotros estamos utilizando actualmente. Está acá en, o con carguía, imagen. Miguel, ¿puedo contribuir algo? Sí. Gracias, Vicente. Con respecto a los registros, estamos viendo a nivel de la universidad como para poder después, una vez terminado, cuando ya esté totalmente culminado los materiales, registrar en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, ¿verdad? Para salvaguardar nada más el tema de las autorías, independientemente a que después se ponga a libre disposición. Sí, eso sería fantástico. Yo también puse en el curso algo relacionado a lo que es, un poquitito, una pequeña introducción a más de lo que es la parte de propiedad intelectual, en los derechos de autor, que está también en el curso. Y también compartir las seis modalidades del Creative Commons, en este caso, y que estos son los que nosotros estamos utilizando normalmente, que es el BISA, para el compartir igual y que se tiene que citar. Pero hay varias combinaciones y siempre va a depender de cada autor, en este caso, decidir con cuál quiere, con qué derecho cede, en este caso, a la persona que va a recibir eso, ese material. Y obviamente, cuando uno recibe un material de ese tipo, está obligado a citarle y posiblemente a publicar con la misma licencia. No estoy abriendo acá, pero este de acá y este de acá que voy a subir en el curso también. Ya, como para ampliarlo más un chiquitito y que quede bien claro, ahí en la Facultad Politécnica, dependiente de la Dirección de Investigaciones, hay una unidad de propiedad intelectual, donde hay una abogada con la cual estamos trabajando, para después ver, digamos, y proteger legalmente, digamos, a través del registro de derecho de autor. Independientemente a estas protecciones que le estamos dando así de manera virtual, ¿verdad? Simplemente quería comentar que estamos trabajando y viendo todos los mecanismos para después hacerlo oficialmente, ¿verdad? Para tener bien protegidos todos los materiales que, como dicen los profesores, nos llevan mucho esfuerzo, mucho tiempo, ¿verdad? El adecuar, ¿verdad? Y tenemos mucho tiempo invertido ahí en esos materiales. Sí, qué suerte, Vicente, que compartiste eso, porque la verdad es que yo desconocía eso y te soy sincero, desconocía que existía eso en la Facultad, ahora ya lo sé. Y de repente sabemos con quién asesorarnos también. Qué bueno que haya compartido eso y los planes también que está teniendo nuestra querida universidad en cuanto a los derechos de autor, ¿verdad? Para poder registrar nuestros trabajos. Bueno, si no hay más preguntas y en honor al tiempo, entonces lo podemos cortar acá. Yo les agradezco mucho a todos el haber participado de esta reunión. Sé que también había otra en simultáneo. Yo me adelanto otra vez y les comento que el próximo viernes nos encontramos otra vez acá. La asistencia no es obligatoria, así es que, pero sí se agradece que puedan compartir con nosotros este espacio. Este video lo voy a publicar en YouTube esta noche y posiblemente esta noche ya está dentro del curso. Profesor. Sí. También con estos cursos, así que nos estás dando unas aclaratorias. Nos hace sentir seguros ya en el momento de enviar nuestros trabajos porque nos diste las indicaciones que muchas veces nos faltaban. Ok. Y esa es un poco la idea de este encuentro, ¿verdad? Para que nosotros podamos plantear, digamos, la tarea por un lado y por otro lado para que podamos escucharle a ustedes sus inquietudes para poder tener ese intercambio. Porque la parte comunicacional es muy importante en cuanto a un curso virtual. Yo puedo tener todos los videos muy lindos ahí, pero siempre soy partidario de que en algún momento me tengo que juntar con mis alumnos. No sé, parece que no soy yo si es que no hago eso. Y bueno, más todavía nosotros que viajamos más de 150 kilómetros para estar con nuestros alumnos, ahora ya les extrañamos a ellos. Entonces, es una oportunidad también para poder compartir con ustedes. Gracias, profe, por todo. Y la próxima semana nos da tanto la actividad. Dale. Profesor Miguel, si me están escuchando en mi grupo, quería sugerir nada más, ¿verdad? Nosotros hemos iniciado una videoconferencia con la profesora Carla a las 17 horas y decía en su videoconferencia que se iba a extender hasta las 19, ¿verdad? Como usted dijo, ahora ya nos está avisando de que el próximo viernes vamos a volver a tener una videoconferencia con usted, ¿verdad? Simplemente para que no se superponga las videoconferencias. No, me gustaría, ¿verdad? Porque las dos son muy interesantes por más que de repente se esté grabando y podamos ver nuevamente. A veces tenemos una consulta que hacerle muchas veces a nuestros tutores oficiales que son ustedes, ¿verdad? Y aprovechar justamente estos momentos si tenemos dudas, ¿verdad? Quería pedirle, por favor, eso, profesor Miguel. Voy a conversar con Carla. Lo que pasa es que yo desde el miércoles hasta el viernes ya tengo definido ya la parte de videoconferencia. El miércoles tuve una videoconferencia con un grupo. Los jueves, por ejemplo, con la profesora Milce, no sé si está acá, creo que era los jueves, también ya está hasta todo junio más o menos. Entonces, el día viernes es el último, el único día que me queda. Y si yo pongo, en este caso, un lunes, disponibilizo en este caso las unidades, este, creo que es muy corto pedirle un encuentro el día miércoles, por ejemplo, porque mi idea es que lo intenten primero y después para venir, tipo, a hacer los ajustes acá dentro de la reunión. Y no tengo un disponibilidad en otro día que no sea viernes, profe. Todos estamos saturados. Eso nomás. Quiero pedirle también. Excelente, profe. Totalmente entendible, ¿eh? Totalmente entendible, profe. Excelente. Gracias. Bien, entonces, les agradezco nuevamente que hayan asistido a esta reunión y nos vemos el próximo viernes, a no ser de que haya algún cambio, pero, mientras tanto, nos quedamos para la misma hora y por el mismo canal. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hacen la tarea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, Marina. Gracias, Folge. Gracias, profesor. Chao. Gracias, Gracias. 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 Gracias.